Hola, soy Rita Gasdello y aquí venimos a hablar de libros. ¿De qué libros os estaréis preguntando? Pues de todos los que yo quiera, por supuesto, y todos los que vosotros, los que me estáis viendo, queráis proponer. Molinos de Letras nace apoyada por LaSemana.es. ¿Y qué es LaSemana.es? LaSemana.es es una página web en donde escribe mucha gente sobre actualidad, cultura, deportes, espectáculos y es una web que está escrita por gente joven, con ganas, con ilusión y que está recién salida o incluso aún está estudiando la carrera del periodismo. Aquí, además de libros, hablaremos de premios literarios, hablaremos de novedades, de todas esas novedades alrededor de la literatura que puedan surgir y, sobre todo, conoceremos a gente curiosa que pueda ayudarnos en este cambio. Todos los lunes a partir de las 8 de la tarde encontraréis un nuevo vídeo aquí, en Molinos de Letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!